Campeones, campeonas, última hora académica del día, martes 26 de octubre del 2021, nuestra hora de investigación, mis campeones y campeonas, primero bachillerato B. Conforme les voy nombrando, me va presentando a la pantalla la carátula de investigación. Y una recomendación, cada que les envíe tareas, hagan las tareas y cárguelas en el portafolio inmediatamente. Ya voy a dar un listado de algunos campeones y campeonas que no hay nada en el portafolio, absolutamente nada. Voy a tener que personalmente llamarles a los padres de familia para dialogar con ellos e informarles del particular. Tengo entendido que ellos sí saben que no tienen el portafolio. Sí les avisaron que no tienen nada en el portafolio de lengua y de investigación. Sí saben los papás. ¿Sí? No saben, entonces voy a enterarles. Voy a tomarme un tiempito para llamarles, de paso que saludamos, nos conocemos un poco por ahí. Y les indicamos, para que no les coja de sorpresa el momento de recibir los reportes. Hugo Sebastián. Hugo Sebastián. Él dice, no, no puedo prender mi cámara. Ya, pero acordarás, yo no le voy a hacer acuerdo. Usted tiene que acordarse que debe presentarme. En lengua le quedó pendiente los contenidos programáticos y en investigación le queda pendiente la carácter. ¿Será que me hace acuerdo el día de mañana, Hugo? Más sin duda, tengo malo el internet, no le escuché lo que dijo. Que si el día de mañana me va a presentar lo que tiene pendiente, cosita segura. Sí, le dicen. Verán, tengo testigos, la clase queda grabada incluso. Vladimir Isaías. Presente. Excelente, Vladí. Paula Doménica. Presente. Bien, Paula. Excelente. Si así llueve, que no escampe. Renata. Renómbrese. Y presente la carátula de investigación. Despertarse. ¿Tiene o no tiene la carátula, Renata? Sí, le dicen, ya, ya le presenté. Déjenme coger el cuaderno ya. ¿Noelia? Presente. Excelente, Noelia. ¿Alison, Denise? ¿Alison, Denise? Presente. Listo, gracias. Darío, Mateo. ¿Darío, Mateo? Mateo, Damián. Presente. Perfecto, gracias. Arian Ismael. Arian Ismael. Arian Ismael. Arianna Antonella. Presente. Chévere, Ari. Martín Daniel. Martín Daniel. Dylan Alexander. Presente. Gracias. Esteban Gabriel. Presente. Presente, Elisa. La carátula. No, Elisa, aquí el cuaderno. Estoy con el sistema. Dejen otra casa, Elisa. Será. ¿Qué dicen, chicos? ¿Le creemos? ¿Qué dice? A ver, que nos mire fijamente a la pantalla. A ver, yo le voy a leer la mirada y el pensamiento. No, 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 no. Se le quedó. Se olvidó de hacer. Ni se acordó que tenía que hacer la carátula. Ni se acordó. Maverick Joao. Presente. Perfecto, Maverick. Gracias. Vea, es muy fácil conmigo obtener buenas calificaciones. Mateo Alexander. Presente. Vea, chévere esas carátulas. John Jairo. John Jairo. Carla Joana. Presente. Perfecto, Carlita. Gracias. Anthony Steve. Presente. Perfecto, gracias. Jennifer Lisbeth. Presente. Excelente. Kevin Nicolás. Kevin Nicolás. Y el Prezi, chicos, ¿qué le pasó al Prezi? Abel Marcelo. Dicen, creo que él se fue. Yo cuando estaba saliendo del colegio, él estaba entrando la vacunación. Híjole, ya, bueno. Abel Marcelo. Capaz que en la vacuna también. Capaz que en la vacuna también. Emilie de los Ángeles. Presente. Está la carátula. Listo. Muy bien, Emilie. Y el órgano se ve. ¿De qué me está presentando de investigación? De investigaciones. Dios mío. ¿Y en qué hora estamos, Emilie? En investigación ahorita. ¿Y por qué me presenta los contenidos programáticos y todavía no les he indicado cuáles son? Disculpe, le dije que era de lengua. No, uy, no pensará mucho. Se dan cuenta, o sea, que usted me presentó el cuaderno de lengua y no tiene la carátula de investigación. Emilie, ¿no es cierto? Eh, no le hice. Ya ve, ve, yo me las conozco todas. Carly Scherling. Presente. Solitos caen, ¿verdad? Gracias. Alejandra Elizabeth. Presente. Muy bien. Diego Matías. Presente. Listo, gracias. Esteban Javier. Esteban. Le dicen, disculpe, yo vine de la vacunación y me quedan de mi abuelita para almorzar así. Listo. Tranquilo, no hay problema, está pendiente aquello. Victoria Luz Dari. Presente. Gracias, Vicky. María Gabriela. Presente. Perfecto, gracias. Mateo Sebastián. Presente. Gracias, Mateo. Joel Andrés. Joel Andrés. Juliano Ricardo. Ya ve, alcanzó a ser la carátula. Por eso es lo que tiene la cámara apagada. Caso que Juliano es nacido ayer. José Alfredo. José Alfredo. Presente. Bien. Diana Elizabeth. Presente. Gracias. Matías David. Matías David. Bueno. Los que están pendientes, por favor, vayan recordando lo que tienen que realizar. Dígame. ¿Ya puedo presentar la carátula? Claro. Listo, gracias. Bueno. Ahora sí. Les nombro. Hugo Sebastián. No hay nada de portafolios. Paula Doménica. Tampoco no hay nada. Renata Valentina. No hay nada de portafolio. No hay nada de portafolio. Esteban Gabriel. Como está en la otra casa. Como está en la otra casa. Se olvidó el portafolio en la otra casa. Me debe decir, verán. Más que seguro. Dígame por ahí quién intervino. Soy Alarcón. Tengo que ir a abrir la puerta a mi mamá. ¿Puedo apagar la cámara? Claro, claro, claro. Vaya, por favor. ¿Quién más? Jennifer Lisbeth. Nada de portafolio. Jennifer. Está Jennifer. Si me escucha, Jennifer. Nada de portafolios. Abel no se encuentra. Emily de los Ángeles. Nada de portafolio. María Gabriela. Tampoco no hay nada del portafolio. De las dos materias. José Alfredo. Nada de portafolios. Diana Lisbeth. Me sorprende, Diana. Nada de portafolio. Los mencionados no tienen ni lengua ni investigación. Y los que voy a mencionar no tienen investigación. Ahí va. Ahí va. Noelia. Mateo Alexander. John Jairo. Kerli Sherling. Diego Matías. Esteban Javier. Joel Andrés. Y Juliano Ricardo. No tienen el portafolio de investigación. Yo creo que hoy le puedo hacer el portafolio de investigación. Perdón. ¿Qué puedo hoy hacer el portafolio de investigación para que me califique? Por favor. Puedo hacerle pasar el próximo año, por favor. Mateo. Dígame. Puedo hacerle pasar el año, el otro año, por favor. No. No tengo que estarles haciendo acuerdo, chicos. Es su responsabilidad, por favor. No es justo que los demás compañeros. Sí respondan, sí presenten los trabajos. Y pocos se queden en deuda con ustedes mismos, chicos. Suba los trabajos que deba subir. Le doy plazo hasta el día de hoy. Pero por favor. Por favor, no me hará pasar el tiempo. ¿A qué me refiero? Subiendo solo dos trabajos. Suba todo. No me haga pasar el tiempo. ¿Sí? No me haga pasar el tiempo. Perfecto. ¿John Jairo ya se integró a la clase? Sí, Lice. Estoy revisando los contenidos programáticos. Perdón, la carátula de investigación. Ya les saco los contenidos. Bien, voy a compartir pantalla. Antes de nada. Antes de nada. Mi campeona, Diana Lisbeth. Diana, usted no ha rendido la evaluación de investigación. En este momento le voy a programar para la una de la tarde de hoy. ¿Estamos de acuerdo? Una de la tarde. Creo que es la de lengua. Bueno, yo le tengo el registro. Sí, sí, de lengua. De lengua. Yo tengo que hacerles acuerdo. ¿Se dan cuenta? En este momento le reprogramo. A ver, voy a ingresar brevemente porque si no. Vayan a decir, es que el profe no me reprogramó. El culpable es el profe. Y no es así. A ver, esperemos que se cargue rápido esto. A ver, vamos viendo. Primero ve. A ver, brevemente, por favor, porque hay que hacer los contenidos programáticos. A ver, bueno, comparto pantalla para los contenidos programáticos para que en su cuaderno, por favor, los realice en sentido vertical su cuaderno, en sentido normal. ¿Correcto? Bien diseñado. Dígame. Disculpe que le interrumpa. Aquí está la cara. A ver. Listo, mi campeón. Ok, les comparto pantalla, por favor. Mientras ustedes diseñan, yo ya hago la verificación del asunto de, a ver, lengua y literatura. Ya se me aperturó esto. Vamos inmediatamente, porque esto es de una, inmediatamente. Listo, entonces vamos para el día de hoy, 26. ¿Me confirma Diana? 13 horas. Listo. Me confirma Diana, si ya le llegó, por favor, aperturando y Ducay. No, aún no. Debe estar por llegarle. Refresquele la página. Bien. Comparto pantalla, chicos. Manos a la obra. El diseño de los contenidos programáticos. Ahí está. Vamos viendo. Les amplío la pantalla. Listo. Aquí tenemos investigación científica, que es nuestra asignatura. Segunda unidad didáctica. Y aquí tiene los contenidos programáticos. Bien chévere. Diseñele bien bonito, por favor. Dicen, ya me llegó. Excelente. Espero que no se olvide, porfis. Bien. Trabajemos, por favor, con los contenidos programáticos. Ahí tenemos los dos temas principales con sus respectivos subtemas. Aquí está. Permítame un momento aquí. Se me ha quedado algo. Déjenme reordenarle. Les reordenó, por favor, un momento. Aquí, 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 aquí. Este es otro punto. Ahí. Ahí estamos. Perfecto. Ahí es. Ahí es. Trabajemos. Correcto. Ya. Trabaje, por favor. No es el que termina primero, sino el que lo hace muy bien. Una vez que haya terminado ya, usted, por favor, le puede poner aquí unos recuadros bien chéveres, bien bonitos, para que se pueda. A ver, acá también tengo otra, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Qué pasó, qué pasó, qué pasó, vamos ahí. A ver, aquí. Según estoy observando. Aquí. Exacto, es ahí. Permítanme subir todo esto acá. Todo esto un poco más para que me alcance. Eso, esto es así. Correcto. Y me falta aquí también uno. Perfecto. Ahí sí estamos súper bien. Ahora sí. Listo, mis campeones y campeonas. Ahí sí. Ahí sí. Trabaje, por favor. Trabaje, por favor. Y no chao también. Trabaje, por favor. Gracias. 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 Conforme vayan terminando, por favor, van activando su micrófono. O no, no active el micrófono para, más bien la manito, la manito para ir registrando, por favor. Dicen. Dígame. Dicen, ¿será que me puede hacer acuerdo que nomás era lo que tenía pendiente para mañana? ¿Con quién habló? ¿Con quién habló? Con Hugo, dicen. Hugo. Uguéis. A ver, Uguéis. ¿Tiene usted pendiente? Híjole, tiene algunas cosas pendientes. ¿Tiene pendiente un ensayo argumentativo de investigación? ¿Tiene pendiente el portafolio? ¿Los portafolios? ¿Tiene pendiente la carátula de investigación? ¿Los contenidos programáticos de lengua? Eso es lo que tiene pendiente. Ya, Lisen, muchas gracias. Ok. Chicos, no se olviden también que algunos están, tienen pendiente una consulta de obra literaria. De la semana anterior que solo me presentaron dos, cuatro, seis y obra literaria tenemos el jueves. No se olvide, por favor. Me parece que la consulta era relacionada con el, con el, con lo que es la narrativa y lo que es el género, el, relacionado con la literatura mágica. Sí, exacto. Muy bien. Le reviso a Maverick que ya ha terminado. Veamos que esté bien. No todo lo que presenta es porque tiene diez, ¿no? Por lo tanto, harále súper bien hechito para que se gane un diez. Perfecto. Vaya poniéndole ahí unos recuadros, algunas flechas, algo bien chévere por ahí que se interprete. A ver, contenidos programáticos de investigación, Maverick. Maverick. Correcto. Va levantando la manito, por favor. Por ahí Jennifer, tal vez terminó ya. No todavía. No todavía. Mateo, le reviso. Perfecto. Buen trabajo. Reni. Correcto. Gracias. Mateo dos. O Mateo tres sería. Correcto. Correcto. Jennifer. Baje la manito, Mateo uno. Mateo dos. Mateo encalada. Gracias, Jennifer. Vayan bajando la manito, por favor, los que ya le revisé. Captain America. Muy bien. Gracias. Gracias. Carlita. Bueno. Voy con Gabriela. Muy bien, Gabi. Diana. Excelente trabajo. Recuerda, Dianita, que está pendiente de los contenidos programáticos de lengua. Iránse acordando. Matías. Gracias, Mati. Gracias. Pendiente de los contenidos programáticos. Mati de lengua o si me presentó. Emily. El de la capucha roja, capucha negra, perdón. Retírese la capucha, Gabrielito. Gracias. Indíqueme, por favor, Gabriel. Correcto. Correcto. Muy bien, gracias. Perfecto. Gracias, Gabriel. Dicen, disculpe, también quería consultarle que, que no más me falta de presentar. A ver, Gabriel, lo que tenía que presentar le hace falta. De la obra literaria, la consulta, la carátula de investigación y los portafolios. No le falta mucho. Ya dicen, disculpe. Gracias. Kerli. Gracias, Kerli. Muy bien. Vamos con Juliano. Correcto, Juliano. Muy bien. Dicen, a mí me falta el portafolio y la investigación, ¿no es cierto? Me podría dar viendo, por favor. Claro. Claro que sí, ya está. Ese le falta. Vamos con Allison. Vayan bajando la mano, Gabriel y Juliano, por favor. Gracias, Allison. Mateo, uno. Gracias, mi campeón. Vladimir. Perfecto, Vladi. Muy bien. Dylan. Correcto, Dylan. Paula. Bien, Paulita. Buen trabajo. No se me perderá de clases, Paulita, por Dios, verá. Cacerita vendrá, por Dios. John Jairo. Listo, buen trabajo. El Alexito. Dígame. Claro. Sí, podría decir, por favor, los trabajos que me faltan. O lo que me falta por presentar. A ver, John Jairo. Lo de obra literaria debería estar pendiente, ¿no? De presentar. Y el asunto de, ¿qué más? John Jairo, John Jairo. Sería lo único, campeón. Listo. Ok. Voy con... Me quedé, ¿dónde? John Jairo, ya le revisé. Ariana. Baje la manito, John Jairo. Ariana. Perfecto. Gracias, Ariana. Vicky. Perfecto, Vicky. Buen trabajo. Muy bien. ¿Quién más, por favor? Hugo. Noelia. Darío. Darío. Harían que no se encuentra. Martín tampoco no se encuentra. Kevin Nicolás tampoco. Abel Marcelo no. Alejandra Elizabeth. Esteban Javier. Joel Andrés no se encuentra. José Alfredo. Matías. ¿Quién le falta? Puedo dejar de compartir pantalla. Si alguien necesita tiempo, por favor. No. Dejo de compartir pantalla. Bien, mis campeones y campeonas. Tarea para la siguiente clase, por favor. Tome nota. Tome nota. Tome nota. Confírmeme si a usted le compartí un documento de norma ZAPA. ¿Sí le compartí? Ya, correcto. Sí. Ya, muy bien. Aplicando ese principio, revisa, busca el formato de carátula y con ese formato de carátula, usted, por favor, desarrolla un trabajo relacionado con, tomará nota, por favor. Tome nota sobre lo que es el problema de investigación. Sobre lo que es el problema de investigación. Y una vez que haya investigado, más o menos, ese ensayo, ese resumen, que contenga 300 palabras. El resumen debe contener 300 palabras. Hecho en computador. ¿Listo? ¿Sí? Dígame, Matías. Perdón, yo sí me voy a repetir cómo es de hacer el deber, que no es el que se ha cubierto. Debe investigar sobre lo que es el problema de investigación. Definición, características, ejemplos de pronto por ahí. Ese trabajo debe contener 300 palabras. Le hace, por favor, a mano en su cuaderno. A mano en su cuaderno y le reviso la próxima clase. ¿Perfecto? Correcto. Es un ensayo. Manera de un ensayo. Resumen. ¿Ok? Un abrazo fuerte, mis campeones y campeonas. Cuídense mucho. Bye, chicos. ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 Gracias.